Porque si usted quiere conocer a su novia, cásese Y si usted quiere conocer a su esposa, divórciese Y si usted quiere conocer un hermano, una hermana, herede algo, no importa lo que sea Y si usted quiere conocer a un amigo, caiga preso o en el hospital, y ahí veremos cuáles son Decían mis amigos, somos tus amigos, por toda la vida te seremos fiel Me sentí alegado y muy superado, casi mi fortuna con ellos gasté Surgieron problemas de mi economía, por un corto tiempo Franklin desaparecí Y aquellas palabras que tanto decían, ahora me doy cuenta que no eran así ¿Dónde están esos amigos que me decían? Que en las buenas y en las malas conmigo estarían Que cosa tiene la vida, toda la mentira Porque de mí se alejaron cuando yo caía Y solo me quedó uno, por toda la vida Y solo me quedó uno, por toda la vida Me has herido el corazón de una manera tan cruel Yo nunca pude imaginar que burlarías mi querer Tú traicionaste a mi amor, tanto que yo te quería No sé por qué le hiciste daño a mi vida Si yo a ti nunca te hice mal Jugaste con mis sentimientos y es lo que más me duele Por culpa de tu traición, hoy mi alma se muere No tuviste compasión para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño de amor Hoy eres mi peor pesadilla Agoní Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero culpable es mi corazón por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste Le pido a Dios con todo mi corazón que te castigue Que te castigue Por jugar con mi amor y mi corazón, ay Dios Que te castigue Por jugar con mi amor y mi corazón, ay Dios Que te castigue Oye, con esta bachata República Dominicana y el mundo ha bebido robo feo Oye como dice, oye, oye Hoy voy a morir de un amargo Y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede herir mejor Cuidadito Y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sé bien quién eres tú Apóyate que yo no sé a dónde, oye Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena Y no me importa que seas una canalla Tú me enciendes Tú me aparas Subes a la cima y me lanzas Y esa vaina me acorrala Una psicología que me atrapa Oye esa maldita guitarra Don El chaval Oye Robby Yo soy bachatero Eso Y los niños Adon Nacho Estrella Oye Nacho Voy a perniquir tus chantajes Aunque resulten Mi perdición Tengo una paciencia adaptable Que se amolga A esta situación Me hago el sordo y ciego Sabiéndome puede herir mejor Cuidadito Y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía quién eres tú Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena Y no me importa que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas Me subes a la cima y me lanzas Y esa vaina Me acorrala Una psicología que me atrapa Qué lindo Oye Manuel Qué lindo Qué bonito Mira Esto fue El mix Con el chaval De algunos De sus éxitos El maestro de la casa Y aparte del chaval Gracias por ver el video Lósan